En su discurso de este martes, la vicemandataria de la República, Rosario Murillo, informó que Nicaragua ha alcanzado logros en la restitución de los derechos y protagonismo de las mujeres. En la víspera del Día Internacional de la Mujer, cuando celebramos nuestras victorias, tanto que hemos caminado, tan duro que ha sido este camino, tan duro, pero también tan satisfactorio, porque hemos venido alcanzando triunfo tras triunfo, como pueblo y como mujeres, viviendo estos otros tiempos de nuestra historia. Tiempo de victoria, decimos. Tiempos para asegurar cada día nuestros valores, nuestra identidad, nuestros derechos. Cada día, resaltados en el mundo entero, somos, estamos entre los primeros lugares en los países del mundo donde los derechos de las mujeres se reconocen, se valoran, se respetan, y estamos insertas en todos los espacios de la vida institucional, cultural, económica y social de nuestra Nicaragua, nuestra patria libre y bendita. Destacó que el gobierno de Nicaragua, a través del IMBUR, en articulación con Urbanización Ciudad Eldoral, efectuará la entrega de 90 viviendas. Estamos entregando viviendas en distintos municipios del país, precisamente hoy envía el general en retiro Oscar Mojica, el anuncio de 90 nuevas viviendas que se entregan en articulación, gobierno nacional y urbanizadoras privadas, 90 nuevas viviendas para familias aquí en Mateares, kilómetro 18, urbanización Ciudad Eldoral, y en los municipios entregando viviendas. También comunicó que se estará rindiendo tributo al héroe juvenil Omar Alfonso Baca Ríos. Celebrando la vida del héroe juvenil Omar Alfonso Baca Ríos, vaquita, 35 años de su ejemplo imperecedero. Héroes de nuestra Nicaragua bendita, héroes de nuestra juventud eterna, héroes de la patria libre y soberana. Vaquita fue presidente nacional de la Federación de Estudiantes de Secundaria, dirigente de la juventud, ejemplo de vida y compromiso. Nació en Managua el 18 de mayo como nuestro general de 1964, y hace 35 años, un 13 de marzo, nos dejó el legado del deber, la responsabilidad de amar a la patria hasta las últimas consecuencias. En Crónica TN8, Daniela Rodríguez Morazán.